Las iglesias de Asturias fueron incluidas por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial en el año 1885. Construidas a partir del siglo IX, las iglesias de alrededor de Oviedo testimonian la civilización del pequeño reino cristiano Asturias en la época de Asturias, que lo era el Emirato de Córdoba. Su arquitectura prerománica, que ocupa el lugar único en la historia del arte, ejerció una influencia determinante sobre el desarrollo de la arquitectura medieval en la península ibérica. En el siglo IX se desarrolló en el reino de Asturias una arquitectura especialmente, que adquirió su apogeo bajo el reinado de Ramiro I, quien dio nombre al estilo ramivense, en el que se encuadran las tres iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura prerománica asturiana representa el primer intento europeo de creación de un arte unitario dentro de la caída del Imperio Romano. En esta arquitectura encontramos un radio excepcional para su época, el empleo sistemático de la bóveda de Cuenca. Las tres iglesias son de planta basilical, completamente abovedadas y utilizan columnas en lugar de pilares. En su decoración se aprecian influencias visigóticas, árabes y asiáticas. Santa María del Naranco es una residencia real construida a dos niveles, comunicados entre sí por una escalera exterior. El piso bajo carece de ventanas y en sus salas se han encontrado una piba, por lo que hace pensar que se trataba de un baño. El piso superior posee una triple arquería para altar. Este palacio fue transformado en iglesias sobre los años 905 al 1065. Santa Cristina de Elena, de construcción algo posterior, representa la última fase de esta incomparable arquitectura asturiana, que más modesta y de misiones más reducidas que las anteriores. Solo posee una nave, pero en ella se admiran y se aprecian todas las innovaciones del arte ramirense. San Miguel de Lillo fue concebida desde el principio como iglesia. Posee tres naves, la central más ancha y alta, que en las laterales estaba rematada por un triple álside, que hoy no se conserva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.